¡Al fin! ¡Con ustedes, lucha perdida! ¡Por lo que sí! ¡Siento! ¡Siento ustedes! ¡No, no! ¡Épale, épale! ¡Ah, ah, ah! ¿Por qué tenés? ¡Finger a winning! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Paquita! ¡Paquita! ¡Qué cara está la vida! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Puro Boricua! ¡Puro Boricua! ¡Puro Boricua! ¡Puro Boricua! Se vuelve a la faja. Pichu. 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 ¡Dale la mano Hood Rat! ¡Dale la mano Hood Rat! ¡Ay! ¡Ah cabrón! ¡Name! ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Dale la mano Hood Rat! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Bate! 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 ¡Suscríbete! 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 Puro L.A. Focker. Kiobo. Ahora Bionico. Por favor. Ahora. Pauquita Cachita ¡Conquilita! ¡Conquilita! ¡Duro fuerza es el bote! ¿Pero qué dijo? ¡Duro! 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 ¡Panzón! ¡Panzón! ¡Duro! ¡Duro! ¡Sonamente los bots sonidos! ¡Lain embaixo! ¡Ariba la energía! ¡Es como Steve Payne! ¡Ariba la energía! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ariba! ¡Si! ¡En lucha de glacia y abajo para la primera caída! ¡Ese es un buen calma, señoras y señores! ¡She se conviene! ¡Gracias! ¡Descente! 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 ¡Se la llevó un vato! ¡Miguel! ¡Basis! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A huevo, a huevo! ¡Esa camisa, papá! ¡Ay, pendejo! ¡Gira! ¡Dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hale! ¡A huevo! ¡A huevo! Que baile Súbete Ese güey cementero Ese cementero Paquita Ole Tope Súbete 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 ¡Gracias!